El gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores condecoró hoy a dos personalidades destacadas, al maestro Luis Arán y al artista plástico Delfín Roque Ruiz Pérez, conocido como Coqui Ruiz, quienes con sus actividades honran al país internacionalmente. El canciller nacional manifestó en su discurso que constituía para él un gran honor y una inmensa satisfacción cumplir con el deber cultural de la República del Paraguay. Es para mí un gran honor y una satisfacción inmensa cumplir con el deber cultural de la República del Paraguay en nombre y con la plena adhesión del señor presidente de la República, don Horacio Cartes, imponiéndoles la distinción que les otorga el gobierno nacional en reconocimiento de sus talentos y virtudes que concitan merecidamente la valoración y admiración de nuestro país y allende nuestras fronteras. El maestro Sarán dijo que estaba viviendo un momento de intensa emoción. Bueno, son momentos estos, se imaginarán, muchos de ustedes habrán pasado por momentos de intensa emoción, que en mi caso desde hace varios días pasan por mi cabeza historias pasadas y mirar lo que se viene. Por otro lado, también pensé a la persona a quien le debo mi carrera musical, el culpable de todos los asesinatos musicales que realizo, todavía el maestro José Luis Miranda, que está aquí presente. expresó su enorme gratitud al ministro Loizaga, de quien dijo está realizando un trabajo fenomenal para hacer visible al Paraguay en el mundo. Y este enorme sentimiento ahora de gratitud a mi querido amigo, ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Eladio Loizaga, que está haciendo un trabajo fenomenal en tan poco tiempo de gestión. Hemos tenido un aceleramiento de las relaciones diplomáticas alucinante, con la venida del Papa, del director de las Naciones Unidas, la directora de la UNESCO y no sé qué más, y qué se nos viene en breve. El Paraguay se ha hecho visible de una manera muy poderosa en el mundo, también por el gran trabajo del sector privado, lógicamente. Por su parte, Coqui Ruiz expresó que recibía con mucha humildad la condecoración. Por esta condecoración, que para mí, que yo lo recibo con mucha humildad, por mi trabajo realmente, es un trabajo humilde, y lo recibo en lo que respecta al trabajo comunitario de Tañarande. Indicó que en la actualidad, Tañarande y el retablo de maíz que creó para la visita del Papa Francisco, tomaron una dimensión mucho más de lo que él pudo imaginar. Realmente, Tañarande y con el retablo para la visita del Papa, ha tomado una dimensión demasiado, mucho más allá de lo que habíamos podido imaginar. El retablo del Papa tiene el deseo de dignificar el trabajo de los agricultores, el trabajo, los frutos de la tierra, y decir que el maíz es un símbolo, es el fruto de la tierra, y la tierra es madre, y la madre alimenta a todos los hijos por igual. Entonces, los frutos de la tierra es pan para el mundo.